Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento y bienvenidos a... No sé, la verdad, vamos a checar memes, ya está en el título, de donde les pedí en el grupo de Facebook Tenemos grupo de Facebook, por si no sabías, que me mandaran memes de todo tipo, pero sobre todo de Disney Bella más bestia igual a... Germayo ni gato, en serio, no sé por qué estoy haciendo esto Germayo ni gato, en serio, les pedí memazos, me mandan... Cuando veo cualquier publicación de Daniel, es bellísimo Cuando veo cualquier comentario a mí ¿Cómo creen chicos? Yo soy bien buena onda, yo no soy algo enojón, temperamental, impulsivo No sé de dónde están sacando esas falacias ¿Por qué Ariel se sorprendió tanto con un tenedor, si su papá tenía uno gigante? Muy buena pregunta Este es uno de mis favoritos Cuestiona si es seguro subirse a una alfombra Tiene un tigre Es obvio, o sea, vamos, o sea O sea, ¿confías en mí? ¿Es segura? Chica, tienes un tigre de mascota Tu papá vive en un palacio, o sea, me dejaron entrar en un elefante Y todavía te preguntas si es segura Sí, sí, es segura, métete Vamos a un mundo ideal, nena Esta es la clase de memes que espero de leyendas De leyendas épicas de Mundo Chávez Oh, sí El meme de, ¿qué voy a hacer con Scar? Podría ser un bonito tapete ¿Saben cómo dio este meme? Porque la gente se toma tan literal los easter eggs Las estas pequeñas referencias que Disney pone en sus propias películas Es que, ¡ay, no! Scar no murió por las hienas Lo mató Hércules y le hizo un tapete A ver, no, 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 amigo A ver, si ubicas referencias, o sea De tantas referencias que puso Disney a sus películas Muchos empezaron a decir Oh, wow, la teoría de que todo está conectado Pixar es todo el mundo Es como, calmados, calma Calma, no No, calma Ya después Pixar como que les dio más alas Y digo, bueno, sí es cierto, no es cierto Que está hecha la teoría Y ya fue como de No les debiste dar alas, Dios ¿Saben? Ahorita que estoy viendo esto y analizando Me estoy dando cuenta de lo Lo turbio y silencioso que es esto O sea, AuronPlay y PewDiePie Y todos los que reaccionan a memes De verdad ¿Cómo lidian con este silencio? ¡Eo! Oye, el día de spa Es pa' barrer, pa' trapear Y pa' la ropa y pa' el mando Que lindo meme de tía ¿Quieres que te comente un piolín? Si Anemo lo hubiera buscado a su mamá La película duraría cinco minutos Claro que no Porque su mamá está Cielos Esto se tornó muy oscuro Sin preocupaciones Hakuna Wasi Wasi Toda mi vida Ha sido una mentira Pero estás buscándolo No en su ajili Aparte, Hakuna Matata Después se probó que era una muy mala decisión Mientras tú Hakuna Matata Simba Todo el reino caía Hasta que Rafiki te dijo A ver, no morro A ver, Hakuna Matata Que no Vas a te cargo de tus responsabilidades Que empezó a hacer las cosas En serio ¿Cómo lidian con el silencio? ¿Qué onda? A ver, no, no ¿Qué tal si sí me sale, no? Te voy a encerrar aquí Mmm, qué rico Que diga Ay, no, qué miedo Y cambié la clave del wifi ¿En serio? ¿Memes de Del 2012? Ok, 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 ok Lo apruebo Ja, 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 ja Oh, sí Cambié la clave del wifi Oh, no Debo esconderme Para proteger a los que amo Por eso construí un maldito castillo gigante En la montaña más alta y visible Del maldito lugar Ja, 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 ja No me Ja, ja, ja No me había dado cuenta de eso Ja, 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 ja Tengo que decirlo en un top eso Ja, 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 ja Películas de Disney Que quizá no conocías A ver, vamos a ver Vamos a ver cuáles sí conocemos Porque ustedes son leyendas Que han visto mis tops Y han visto reseña Disney Donde de seguro Ya analiza más de una Saludos amigos Ya la analizamos Diversión y fantasía Ya la analizamos La espada en la piedra Vamos, esa Todas las conocen No te pases Make my music Música maestro También ya la analizamos Y caboz Y el señor sapo Ay, Daniel Y caboz Una película olvidada Es la del jinete sin cabeza Es muy buena Y nadie menciona al señor sapo O sea Es más recordada La de Icabod Que la del pobre señor sapo Los aristogatos Ay Daniel Tomás O'Malley Uno de los mejores dobladores También dobló a Balú Sí, sí, sí También Ya lo conocemos Robin Hood Bueno, casi no hablo de ella Pero sí, ahí está Fox and the Hammer El zorro y el sabueso Igual Ay, olvidaron a la infial El zorrito a Todd El gran ratón detective También Es de mis películas favoritas Los rescatadores Y Bernardo y Bianca También El caldero mágico Ay, Daniel Hay una película muy olvidada Que se te olvidó Es el caldero mágico Es demasiado bueno Y tiene tintes oscuros Really? Really? Oliver y compañía También Los rescatadores Abajo de La La verdad Y Bianca Atlantis El imperio perdido Ay, Daniel Otra película Y el hocico Ya sé que estoy olvidada Y que no fue bien recibida En cada taquilla Y que a ti te gustó Ya Hermano oso Bueno, que diga Tierra de osos Bueno, en castellano Sí es hermanoso Oh, claro Olvidamos en este canal Tanto Fantasía 2000 No he hablado tanto De fantasía Pero sí El planeta del tesoro Ok, ya me callo Y los Robinson La familia del futuro Sí, chicos Ya ven Nosotros Las leyendas Sí conocemos Estas películas Por favor A ver, a ver Chequemos esto No puedes apresurar el amor Espera Y encontrarás A tu príncipe encantador ¿No puedes apresurar el amor? Te casaste con un hombre Al cual solo llevamos Un día de conocer Hipacrita ¿Y a ti quién te habló? Lo dice quien se la pasó Dormida A la mitad de su película Al igual que los que la vieron ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, qué hay de malo con... ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí ya se armó esto, eh Yo mínimo conozco a mi esposo De toda la vida Es fácil decirlo Cuando ustedes dos son hijos Del mismo papá Tiana ha sido salvaje Desde un inicio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y Mulan Fotolity ¡Ja, ja, 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 ja! Damn, ni yo hubiera dado Tantos comentarios Tan salvajes Compraron la franquicia De los Power Rangers ¡Disney, no! ¿Yo qué? Es la costumbre De hecho, los Power Rangers Eran de Disney antes Pero ok, ok Ok, entendí el meme Ya sé, es un meme No deberías de encontrarle tanta No deberías de pensarle tanto ¿No les ha pasado que luego Uno envió un meme Intentando esperar que La gente se ría Y de la nada Se volvió un argumento Políticamente correcto Que es como de ¡Wow, wow! Pero mínimo ¿Te agradó el chiste o...? ¿O no? Ay, bueno Es que no No le vi la gracia ¡Mmm! Demonios Perdón, no sabía que tenía Puras mariquitas En mi perfil O sea Y ya que estamos hablando De mariquitas Todas sensibles Yo sé Yo sé que en algún Freaking momento De mi vida Me voy a meter en problemas Con algún grupo Así que Sí, así Por favor Si quieres ser parte del grupo Ya sabes Grupo de Facebook ¿Verdad? Grupo Mundo Chávez Qué nombre tan creativo ¿Ok? ¡Esta es la parte Donde yo te digo que tengas! Y sí Aquí acabamos Tú déjame tus memes No crean que esto va a ser Toda una serie Que haré mil capítulos de esto De vez en cuando está bonito Pero Pero dejaré que los expertos Lo hagan Yo Yo estuviera así Yo estoy Bien así Ok ¿Quieren que inicie así? Pero Ahí está No ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Ay Adoro esa intro Siempre me espanta Maldito Pero sí O que diga Meme Review Si es una idea copiada Y Esta es la parte Donde yo te digo que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legend Soy Daniel Chávez Y como siempre Hasta la próxima Bye bye Chau Chao Chau 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 ¡Gracias!